Muy buenas, seguimos con más contenido de este juego que recordemos que es un Early Access. En la parte anterior entramos en un laboratorio de investigación antiguo que se encuentra en la superficie del planeta. Seguimos con la parte 4 de Forever Skies. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Bueno, vamos a ver qué hay de nuevo en la actualización. A ver, primero, planos. Hay algo que... Ahí está. Ahora tengo el 86% del parque eólico, así que habrá que volver a los parques eólicos a ver qué encontramos. Y en el subpolvo hay dos cosas nuevas. Lanzadera reparadora y tarjeta con datos de la espuma. Es un extractor. Y extractor fijo con filtro destrozado. Pues esas dos cosas hay que encontrarlas. Y ya que estamos aquí, en el subpolvo, pues habría que ir. Habría que bajar. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos... En el fabricador tenemos... Tenemos un extractor fijo automático. El colector de agua también habría que hacerlo. El tanque de oxígeno mediano... Tormenta. Cargador de herramientas mejorado. Porque este que tengo aquí es el cargador normal. Y este es el mejorado. Necesito un transformador y un cristal energético. Y si fabrico todo eso no voy a tener espacio. Quizás lo primero que haya que hacer es ampliar. Crear otro núcleo. básicamente duplicar el globo. El... El dirigible. Vale. Para eso hace falta el núcleo con... 5 de helio. No sé si tengo 5 de helio. O uno. Así. Aquí tengo 5. Ah, mira. Una de las cosas que ha mejorado. Que han cambiado. Ahora... Ya se pueden juntar más de un mismo tipo. Antes de helio solo se podían juntar 5 y ahora son 10. Antes de sintéticos creo que eran 50 y ahora son 100. 25 de residuos de plástico. Ahora ya se pueden juntar más y mucho mejor que antes. Cristales. En vez de 5, 10. Ahora las baterías sólidas se pueden juntar. Antes no. Antes iban por separado. Cada una iba en su sitio. Creo que los transformadores también no. No me acuerdo muy bien. Pero bueno. Se pueden juntar ahora 10 transformadores. Eso ahorrará un montón de espacio. Vale. Vamos a ir... El núcleo. Sí que tengo helio y sí que tengo sintéticos. Llevo. Helio que eran 5. Pues no tengo los sintéticos necesarios. El helio sí. Ah, pero los sintéticos no. No, pero bueno. Los sintéticos se pueden conseguir fácilmente. Bueno, de alcance. Venga. Sí, tengo que comer. Ah, se fue. Fuera de alcance. Fuera de alcance. Vale, creo que tengo suficiente. Vale. Vale. Creo que tengo suficiente. Tengo que recargar... Tengo que recargar... Tengo que recargar... El creador de dirigibles. Ahí está. Núcleo de globo. Necesitas creador de dirigibles. Ya lo tengo. Se está recargando. Puedo hacerlo... Desde este lado. Pero para eso... Vale. Tengo que quitar cosas. Le falta comer... Y descansar. Consumir. Cocinar. Ahí va. Y habría falta descansar. También esto lo tengo que quitar. Está recargado. Esto me lo llevo. Voy quitando esto, esto... Ahí. Vale. Ahora, habitaciones. Voy a crear una habitación... Bueno, primero... Quitaré... Esto lo voy a quitar. La puerta lo voy a quitar. Y la pared esta también la voy a quitar. Colocaré una habitación ahí. Otra ahí. Y otra ahí. Y creo que tengo que crear otra más. Ya no tengo más. ¿Qué me hace falta? Más sintéticos y metales. Y descansar. Metales. Tengo metales. Aquí. Más sintético. Más sintético. Más sintético. Más sintético. Más sintético. Ah, no hay más. ahí están saliendo te recomiendo descansar, pues sí necesito más más recursos, sube, ahora no sube ahora descansar beber comer algo también bien más 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 y otra habitación ahora no sé si voy a crear puedo crear el núcleo uso hace falta 120 sintéticos 6 helios y cobre y 10 de cobre los sintéticos ya sabes que me faltan pero creo que el helio sí que tengo no pues no mucho no tengo 6 y me pide si 6 justo y cobre sí que tengo tengo sí que sí pues sí pero suficientes sí me hace falta los sintéticos nada más que eso los consigo aquí 130 decía 120 debería fabricar no sé si fabricarlo antes a ver está por aquí el extractor automático hace falta una placa base y uno de polímero pero esto es solo para investigarlo una placa base que no tengo seguro porque son difíciles de encontrar y uno de polímero si lo tengo pero la placa base no así que por ahora no puedo hacerlo pero eso será lo siguiente bien 101 falta comer algo entonces 121 venga ahora hay que alinearlo bien no tengo claro si está bien alineado claro no es de la misma longitud porque yo estiré el que está al lado lo estiré no puedo sé que se puede hacer pero no me sale es pero se puede ahí no más atrás se puede no queda otra pues si está alineado bien bien sí que está alineado por detrás ha quedado alineado por delante no es normal mal porque éste lo estiré así que lo siguiente sería ampliar el globo el que acabo de crear pero no tengo ni helio ni piezas de maquinaria ni cobre o sea que yo creo que había que emplear incluso más el globo porque desde este lado y desde este lado queda alineado esto con la parte de arriba y en este lado sobresale hay que hacer una fila más para que quede bien vale luego la la cabina habría que centrarla cuando consiga todos los materiales a hueso de comer como está aquí a menos comillas vale ahora haría falta volver a colocar esto las 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 y no solo tres motores luego habría que llenarlo todo esto de motores pues habrá que salir creo que los siguientes debería ser crear el extractor automático la cabase para crear una placa base que hace falta una placa tres placas de circuito cobre y residuos de plástico y para hacer placas de circuito hace falta elementos eléctricos y residuos de plástico es que me hace falta de todo tengo que salir de recoger todo lo que pueda a ver aquí plástico hay aquí plástico tengo mira tengo una placa de circuito eso sí tengo veis aquí falta una más los eléctricos tengo elementos eléctricos Vale, una placa de circuito Y Otra más Pobre Cobre que no tengo, ¿verdad? Ya gasté el cobre antes Pues Hará falta, ¿dónde está el Aquí Hace falta justo al lado Ahí, voy a ir ahí Normalmente el cobre está ahí Ya que estoy Ahí le he quitado Se me ha olvidado ponerle Lo voy a poner Se me ha olvidado ponerle Una pasarela No tengo Me hace falta sintético ¡Hala! Anda con lo sintético Ya No se puede colocar dentro No, es que lo quiero colocar fuera Fuera La verdad es que me caigo Ahí Y quiero recolocar Ahí está Un señuelo Tengo señuelo Lo que tiene Lo que tiene es alguno Por aquí Aquí No No, esto es una batería No tengo señuelo Y creo que hacían falta Metales Metales Allá va Necesito comer Vale, a ver si en este parque eólico Parece que hay ahí Algo de cobre Vale, a ver si en este parque Vale, a ver si en este parque Vale, ya voy Vale, al otro lado había más cobre Vale, al otro lado había más cobre Vale, la cocina no ha terminado El caza insectos Tenemos uno Vale, al otro lado había más cobre Vale, al otro lado había más cobre Vale, a ver si en este parque ¿Qué más? La placa base, sí La placa base Aquí está, puedo construirla ya ¿Qué más? Me faltaría polímero Que sí tenía uno de polímero Aquí está, uno solo Y me va a hacer falta, bueno, para construirlo, seguro Vale, para crear polímero haría falta aceite vegetal que no sé si tengo No tengo Vale, el extractor automático hace falta una placa de circuito, transformador, ah mira, no hace falta los polímeros Una placa de circuito Residuos de plástico, tengo residuos, sí Allá va, placa de circuito Printing completed ¿Qué más? El transformador que tenía transformador por aquí Y elementos eléctricos que no, me falta uno Ya los puedo construir Vale Tengo el extractor automático Entonces, ¿qué más? Tengo aquí Tengo aquí pasarela, lo voy a poner aquí al lado ahí está venga, termina extractor automático y lo voy a colocar ahí hace falta batería sólida, así que tengo ah, no, esta es de cristal esta es de cristal, hace falta una batería sólida tengo, ¿no? sí apágate, apágate ay, no puedo seleccionar es que no quiero que recoja lo que le dé la gana creo que hay que mejorarla, ¿no? entonces no o entonces que recoja lo que quiera vale, está recogiendo metales y sintéticos por ahora tengo que construir ahora peñuelo printing completed falta construir otra pasarela al lado vale, luego reordenaré todo esto correctamente por ahora necesito agua también printing completed ah ahí consigo agua también debería otra pasarela al lado me deja ahí también debería crear no sé si la tengo construida ya no debería crear un condensador de agua un condensador de agua no eso ya lo tengo es creo que no lo tengo un recolector de lluvia eso es lo que hace falta hace falta cobre metales residuos de plástico metales los metales aquí no hace falta baterías también así que lo que voy a hacer es aterrizar el recolector de lluvia más o menos por ahí luego lo tendré que mover voy a ir cargando el extractor voy a aterrizar aquí al menos para llevarme las baterías y el helio aquí hay helio hay batería agua hay cosas muchas rincón de observación algo nuevo para fabricar ahí mira la que es de circuito no tenía que haberla fabricado tenemos un farol que no nos sirve de nada no Ah, no se ha recargado todavía, ¿por qué? Ah, porque nos falta el... Ahí está, batería. Me quedo sin batería, ¿eh? El lío, el lío. Vale, me llevo la batería de aquí. Va, se lió. Arroñero desaparecido. Mi marido ha desaparecido, se llama Suleiman Matthews. Tiene el pelo castaño y corto, tez pálida y una cicatriz considerable en la mejilla derecha. No regresó de su última expedición. ¿Sabe dónde puede estar o si está vivo? Podría estar inconsciente en alguna de las enfermerías. Podríamos encontrarlo. Vale, yo creo que aquí ya me llevé todo el cobre, ¿verdad? Ah, pero mira, hay piezas de maquinaria. Más piezas de maquinaria, me sirve, todo esto me sirve. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Creo que aquí nada más. Lo pongo a recargar. Vale, eh, tengo una botella de agua contaminada, entonces me llevo el agua. Y aquí lo mismo. Y que se purifique. Necesito beber agua. Debería ir a estos sitios, tiene que haber algo interesante. Vale, ahí por lo menos hay batería. ¿Cómo vamos de combustible? ¿Este va bien? Este no también. Un estante. Un estante. ¡Ay, me he pasado! Están por aquí. Debería acercarme más al suelo. No parece que haya nada más. Está bien. Hay que descansar antes. Comer. No. 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 Me llevo primero. Llevo esto. No. 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 plástico que me servirán eso es para aterrizar y nada abajo es raro bueno y y Poster. Y me llevo la batería y el agua y ahí también hay agua y ya está yo creo que de aquí Me lo he llevado todo Vale, el póster donde lo puedo poner. Ahí. Me lo he llevado. Me lo he llevado. Me lo he llevado. Vale, faltaría el puesto de investigación. Eso me falta. Bueno, el puesto de investigación no es este. Sí, es este. No, puesto de trabajo de la nave. Es el puesto de trabajo. Cristal y polímero. En los polímeros me hacen falta muchos polímeros. No sé si un estante me vendrá bien. No sé si un estante me vendrá bien. Tendré que crear una pared. La puerta no. Muro de metal. No tiene mucho. No me sirven de mucho los estantes. Pero bueno, puedo crear uno, dos, tres, cuatro, creo que caben. No se pueden poner encima. Vale, pues los estantes sirven para tener unas poquitas cosas y poner algo encima. Es peor que estas cajas de aquí. Aunque ocupa poco, ¿eh? Vale, habrá que ir al siguiente. Al sur. Voy a recargar esto. Sobre todo me interesan las baterías. Hydration level is decreasing. ¡Suscríbete! 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 Ahí no queda de campaña, ¿eh? Vale, desde aquí nada más. A ver si no me estrelló contra... contra la antena. La tienda de campaña está por aquí aislamiento queríamos quedarnos un tiempo aquí para no tener que escuchar a los vecinos de al lado vivimos hacinados todo el mundo sabe cómo afectan las enfermedades que llegaron con el smog a aquellos que viven abajo durante mucho tiempo así que todos están subiendo nadie quiere morir es comprensible y absolutamente indignante plástico plástico se me llevó el agua vamos a entrar aquí por aquí lámpara de pared una lámpara ya puedo fabricar una lámpara hay que beber y comer algo vale, ya que está esto aquí un saludo vamos a entrar vamos a entrar y vamos a entrar vamos a entrar llevo esto le pongo el señor lo que acabo de recoger que ha venido muy bien a cocinar pero hay que subir nada más solo la batería bueno al siguiente sitio necesito las baterías bueno y necesito también todo lo demás para ir construyendo e investigando todo lo que pueda no Airships module critically damaged. Y no, 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 no he desactivado la velocidad, y para atrás. Y no, 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 no. Creo que todo esto de aquí es hierro, bueno, metales, vamos a ver. Y no, 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 no. No, 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 no. Siempre plástico, el plástico está por todas partes No, 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 no No, 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 no No había mucho No, 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 no ¿Qué me hace falta? Creo que aquí habrá polímero Y voy a ir a este punto y luego a este Vale, el hierro me hará falta después, los metales Gracias ¿Qué tal? Baja altitud? Estoy muy bajo Demasiado bajo Si sigo bajando, entras en el subpolvo Vale, aquí hay una planta hematelia La hematelia, ¿qué se podía hacer? No te lo dije aquí No te lo dije aquí Como así está fácil de encontrar Está dentro de naturaleza, flora, hematelia Planta decorativa muy delicada No dice que se puede hacer Simplemente que si te la comes te da energía Pero te quita salud Pero para algo más servía No me acuerdo para qué Vale, me llevo La biomasa Para crear combustible Ilysol Ilysol Vale, aquí abajo nada más Agua contaminada ¿Qué tal? ¿Y la batería? Vale, agua contaminada 20. Lo he llenado. No sube. No sube. Voy a cambiar este agua para cocinar. Vale, ya está. ¿Dónde estaba el agua contaminada que me quedaba? Aquí. Voy a parchear esta parte que está a pecho. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. ¡Suscríbete! Puedo ir dejando cosas por aquí. No sé si voy a pasar por dentro, a ver, ¿pasa? Sí, sí que pasa. Vale, voy a ir ahí. El combustible de uno de los motores se ha agotado. A ver, ¿tengo combustible? Y si no lo tengo que fabricar. Sí, tengo. Voy a gastar el sintético. Falta construir más motores y mejorar los motores que ya están, mejorarlos. Invernadero. Aquí tiene que haber mucha biomasa. ¿Otro? No. A ver. 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 Aquí hay agua contaminada infinita, así que puedo llenarlo. Puedo llenar este bote. Tal. Tal. Tal es. Resina. Aceite vegetal. Sí que me hace falta. Podría llenar este bote de 20. Ah, no, 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 no. Me he equivocado. Esto es resina vegetal y esto es aceite vegetal. No es lo mismo. Debería crear otra botella grande. Vale. Y ahora no sé qué voy a hacer. Polímero. No sé cómo voy a arreglar esto ahora. A no ser que tenga otra botella. Nosotros le hemos visto a los barromáculos de unidad y que me heziste. Y ya. Bajo de una botella. El. El. Eso. El. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, aquí, aquí hay un montón de polímeros. Ah, se le acabó la energía y decía, no funciona, claro. Hay que recargar. ¡Suscríbete! Vale, a ver... Esto lo puedo cortar para allá. No tengo más botella. Tengo que fabricar una botella más. Mira que no quería hacer esto. Veinticinco de sintéticos me hacen falta. Printing completed. Ahí, para hacer una botella grande hace falta polímeros. ¿Algastar los polímeros para hacer botellas? Pues no sé yo. Ah, podría ir recargando... Esto aquí. Printing completed. Ahora, puedo llenar... En una botella vacía puedo crear otra botella grande. No sé yo lo hice menor. Estás listo. No sé yo. vamos a ver que cargue ahora sí puedo llevarme todo el aceite vegetal y con el aceite vegetal si no recuerdo mal se creaban polímeros todo vacía, ahí está no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nada, no hay nada Vale, puedo fabricar estantería de ámbar Estantería de ámbar Música Estaría de ámbar Música yearn Voy a tener que mirarlo después. Y a partir de aquí creo que lo único que hay son plantas, nada más. Y a partir de aquí creo que lo único que hay son plantas. Pues posiblemente se puede usar como pintura. Vale, aparte de recoger plantas creo que aquí nada más. Bueno, podría subir y llevarme la batería, pero no creo que haga falta. Vale. 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 Hace falta comer. recargar esto se descarga enseguida quiere beber algo y descansar vale aquí como hay agua contaminada infinita pues aquí puedo llenarme de agua potable y de agua contaminada de los dos puedo llenar uno entero de agua potable y uno entero de agua contaminada vale y mientras tanto que puedo hacer aquí no creo que lo podría hacer cargador de herramientas mejorado cristal un transformador que había uno por aquí verdad y ya lo usé sé para algo creo que ya lo utilicé vale hay que crear un transformador que se hace con elementos eléctricos y piezas de maquinaria piezas de maquinaria tengo y elementos eléctricos y y puedo crear el caza insectos automático también bien y 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 el cazo de insectos automático va aquí necesito el cazo de insectos original otro transformador hay que crear otro transformador más lo mismo va a pasar con el ahí está con el cargador mejorado qué más el puesto de trabajo de la nave eso me va a hacer falta también polímeros placa de circuito cristal placa de circuito tengo los polímeros los puedo crear ya creo que los puedo crear con a ver dónde están sintéticos y aceite vegetal con el aceite que acabo de recoger puedes crear polímeros me hace falta sintéticos o sacar de aquí y aquí crear el cargador de herramientas mejorado con tres transformadores tres piezas de maquinaria me hacen falta vale y mientras tanto puesto de trabajo de la nave a ver dónde lo pongo por ahora lo dejaré por ahí pero cuando organice un poco esto nos moveré moveré las todo esto transformador y el último motor mejorado y turbinas mejoradas tendré que mejorar los motores y las turbinas por están valla pero esto es mucho más rápido no hace falta creo que éste hace falta batería de cristal Allá va Y carga muchísimo más rápido Vale, lleno de agua, falta uno Lo lleno de Agua residual Voy a buscar el agua El agua residual Así tendré Una botella entera de agua purificada Otra entera de agua residual También se está purificando Otra botella, bueno, otra botella no Cinco, es lo que purifica Ahí está Y con esto tengo agua Para un rato Y además también tengo El agua de cocinar está llena también Lo que falta por hacer Que sí que se podría hacer aquí Es Hacer bastante ¿Dónde estás? Aquí Combustible de biomasa ¿Qué hace falta? Agua Entonces podría hacer bastante combustible Vale Vale Biomasa ¿Dónde tengo? Yo tengo biomasa por aquí, ¿verdad? La he dejado aquí Uff, tengo un montón Lo que falta ¿Te lo que falta? ¿Tú lo que os hagan? Ya tengo que hacer ¿Dónde está? ¿Tú lo que necesitas? Cosín ¿Tú lo que necesitas? ¿La decision Ah, voy a colocar No lo he colocado todavía Tengo aquí el caza insectos automático Vale, ahora cuando que hace algo Se levanta solo Está lleno Este está lleno ya Vale, este no se puede poner el combustible Hasta que no se gaste el sintético Printing completed Vale, ¿qué más me quedaría? Printing completed El puesto de trabajo me falta Diez elementos eléctricos Una placa base Pieza de maquinaria Lo de la placa base es lo más complicado Tres de circuito, cobre y residuos de plástico Tres de circuitos Aquí tenía No tenía dos por algún sitio No Elements eléctricos Ah, de verdad que tampoco tengo. Tampoco. Cobre y sintéticos. Cobre. A ver, ¿qué me puedo quitar de encima? Esto me lo puedo quitar. Combustible también. Voy a llenar... Tengo agua, sí. Voy a llenar el bote este de agua residual. Vale. Tampoco. 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 Sprinting completed. he sido de plástico mira que conseguí un montón estoy gastando vale, placa base vale, ¿qué más ha sido falta? ya ni me acuerdo 10 elementos eléctricos solo tengo uno no, tengo, sí, uno una vez más pon uno más sintéticos, no hacen falta sintéticos tengo vale, puesto de investigación no vaya a ser que haga dos veces no, este no lo he hecho todavía puesto de trabajo de la nave no te saltó no te salió no te salió yo me he hecho voy a buscar más agua contaminada vale, ¿y esto dónde lo pongo? aquí mismo, ya lo moveré después vale, para hacer... ah, mira, aquí está la estantería de ámbar, ¿qué sirve? permite guardar cajas fácilmente, necesito una de polímero una de polímero, que no tengo sintéticos, tampoco tengo sintéticos sintéticos, ¿cómo�? No parece que si la ingrisa, no vamos a salvar ¿Todo es así? ¿O? Vale, entonces ahora Ahí Mucho más cómodo Están tiradas por ahí Ahora Caben dos en el mismo sitio Aquí solo cabe una Y aquí caben dos Tengo que hacer esto para Lo he puesto bien Y aquí caben dos en el mismo sitio Y aquí caben dos en el mismo sitio No sé si la estantería está en la cuesta No sé si la estantería está en la cuesta No sé si la estantería está en la cuesta No sé si la estantería está en la cuesta No sé si la estantería está en la cuesta No sé si la estantería está en la cuesta No sé si la estantería está en la cuesta No sé si la estantería está en la cuesta Está en la cuesta y aquí debería crear otra, no sé si cabrá va a caber pero bueno, se puede quedar así y me la comí no es así como se... peñuelo no tenía que haberla comido metales y sintéticos ah, tengo esto, tengo la bolilla ahí metales para bajar, sí hay que dejarlo pulsado vale, más o menos aquí estaría todo vale, podría ir aquí o volver, no sé si volver y ver si hay algo nuevo volverás al subpolvo cincércate porque nena parece que no no, no, no fíjalo Vale, el combustible se ha agotado. Era de este, me parece, ¿no? Sí. Tengo la batería. Vale, entonces, en teoría, en el subpolvo, tengo que encontrar. Lo que pasa es que no sé en cuál de las torres le falta encontrar lanzadera reparadora, que eso no sé lo que es, y extractor fijo con filtro. No sé en el subpolvo. No sé en el subpolvo. No sé en el subpolvo. No llega más alto. Así que hasta ahí no va a llegar. Hasta esa zona no llega. Aquí sí. Falta descansar, hace falta quitarme cosas de encima. Para poder traerme que fuera el agua, sí. Para poder traerme todo lo que pueda. Dormir primero. Tengo agua. Debería comer también. Me he vuelto a comer otra vez. Eso. Vale. Ya está. Esto ya lo hemos leído, aislamiento. Esto ya está. Aquí creo. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Detectado nuevos objetos en el escáner. Eso significa que los objetos están aquí. Al menos uno. ¿Dónde está lo que estaba buscando? Un gran 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, lo que yo quiero hacer es llevarme... No tienen el fruto que traen estas plantas de aquí. Aquí está. Creo que es esto lo que me hacía falta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Proyectil de ballesta... Vale, aquí no hay cristales... Porque yo ya he pasado por aquí y me los he llevado todos... ¡Suscríbete al canal! Tendré que ir a alguno de los lugares que ya he ido Seguro que por algún sitio hay algo nuevo Vale, no sé si estará por debajo, pero no creo Estará arriba Ahí hay un cristal ¿Se me olvidó este cristal? No sé si estará en la zona ¡Sixen! No hay más cristales Pero claro, hay que llegar a esa parte No hay más Mira, la batería Esto ya lo escanee Esto también lo escanee Por aquí arriba no hay nada nuevo No hay más Pues a lo mejor está abajo Si está abajo necesito Lo de la hipotermia Lo de la hipotermia Lo de la hipotermia Tengo hasta allí Tengo que llegar hasta ahí Hay cristales también Tengo que llegar a la hipotermia Vale, pero por ahí arriba no se puede subir Tengo que llegar a la hipotermia 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 Necesito, a ver. Lo que voy a hacer es recargar esto. Y quiero ver cómo se mejora... ...o no puedo. Es así, está aquí. Organifiltro se llama, entonces no es el que tengo, ¿no? No, no es esto. ¿Esto para qué sirve? Oh, creo que se podía hacer de una manera diferente, más fácil. Ahí está. Ahí está. Necesito un cristal. Esto servía... ...para crear el virus. Tenía uno, ¿no? Yo ya tenía uno creado, este. El refuerzo de la hipotermia está ahí. Printing completed. Y ahora... ...allá va. ... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a volver la nave. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!